¡Bum, bum, bum! ¡That's how it goes! Play it harder! Transpose! We're gonna dance tonight and all in the day But you're up to dance floor Eh, 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 eh ¡Sobilla! ¡Nol! El handyman cabal Es el posto que tengo yo ¡Acérquense y vean la octava maravilla del mundo! ¡Es grande! ¡Es audaz! ¡Es el asombroso handyman! Solo en nuestra bella ciudad podrán ver semejante demostración de poderío tecnológico ¿Habías visto alguna vez algo así? Qué triste para... ¿Le ha hecho perder dinero una máquina expendedora? ¿Un teléfono público se ha negado a conectarlo con su querida esposa? Bueno, pues es hora de recuperar el control de los hombres de metal Demuestre quien manda con posesión doblegará cualquier máquina a su voluntad ¿Y sale esas máquinas? ¡Uno de esos! Con un solo susurro ¡Será en todo oídos! ¿Lol? Roja! ¡Es poderosa! ¡No de esos! 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 Estás equipada en posición por ser toda una máquina ¿A qué diablos venía eso? ¿Cómo es esta? Ahora usa de la magia tranquilos Ahorita voy a ver que hay más por aquí Voy a comer salas Siempre su padre con terminal y presupuesto libre es nuestro recinto Cara O Cruz Venga, dejadme pasar Cara O Cruz Cara Te lo dije Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba Venga, anímate, otra vez será Supongo que así es ¿Por qué siempre cara? Madre mía, esto no me ha vuelto loco ¡Vaya, vaya, vaya! LOL, el son paris ¿Qué ha llegado a este momento del año? ¡Está pronto que no el tira! ¡No cuentes mi tiras ni te pongas respondón o te llevarás un buen salón! ¡No, el de peluche! ¡Cuanto miraba mi bronca fenómeno! ¡Votequín! ¡Uy! Entonces hay que empezar ya a luchar, eh ¡Han robado por presas para su seguridad! Vaya, mira ese Parece perdida Sí Tú debes estar perdida A mí me parece estupendo Eres un verdadero escándalo ambulante ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto Sí, perfecto Vamos a ver, aquí está esto Vámonos Me mola mucho todo esto ¿Cuándo lo conseguiste? Esta preciosidad nos han dado a toda la división Para echar a los box del sistema de aerocarriles necesitamos lo mejor ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos box ¿Qué son los box? ¿Qué son los míos estos? Ay, que están jugando Qué monos Señora Lutes He leído todos sus libros de ciencias Mi madre dice que No es una ocupación propia de una señorita Pero yo creo que envidia nuestra inteligencia ¿Es cierto que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo Me gustaría conocerla Ya que tendríamos mucho en común Pero qué Afectuosos saludos Constance Qué pollas Yo tengo la red Uy, uy, uy La mía se está olhando todo un momento Ya lo veremos Me siento afortunado Ya llega Es que sí Ya llega Ya llega Siento que llevo todo el año esperando esto Ya llega No empieza No empieza ¡Eso es lo que lleva! ¡Eso es lo que lleva! Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? ¡77! ¡Hostias! ¿77? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Traenme el cuerpo! Me dijeron que no cogías 77. ¡Eso es la fracita blanca más ropa que han visto en toda Colombia! ¡Muy bien! ¡El ganador es el número 77! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Número 77! ¡Ven a recorrer tu premio! ¡Primer lanzamiento! ¿Qué es eso? ¿Cómo es esto? ¡No, yo! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! ¡Vamos! ¿Piensas lanzarla ya? ¡No es que te gusta el café bien negro! ¿Tío? ¡Por favor, no soy al que queréis! ¡Parece que nos ha tocado un tibio! ¡Cholaza pareja! ¡Tendremos que remediar! ¡Toma, tengo algo para ti! ¡No! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡Ahí no! ¡Detenedlo! ¡Detenedlo! ¡El falso pastor quiere llevarse a nuestro poder! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Dios! 2 ya que tengas que pegar con la v no me gusta joder pero tío y esto es demasiado demasiado para mi o sea demasiado pero que mola venga pues nada unos no tengo sales la pistola gracias ya se puede hacer todo que ir allá si puedes hacer todo que ir allá ya voy a que ir hostia puta no voy a dejar ir ahí ahí es donde hay que ir ahí es donde hay que ir vamos por ahí te lo advertí si les vendes el paraíso los clientes esperan que eluvines para cada tarea nada de trabajo serviles en el reino de dios conozco a un tipo georgia que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase lo que tranquilice de tu conciencia si no 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 estamos vuelto locos a saber cuando voy a salir de aquí ¿sabes? por todos lados ¿de donde vienes tío? ya que ha enviado la maquina emprendedora ya que lo sabeis ¿que es? mira, esa locker me va a venir bien pues la verdad es que si ¿no? si me devuelve toda la pasta joder puta uff y otra vez y sal como que no tengo bastantes de salpadas no se ha dado por el cojo de pinta no se ha dado por el cojo de pinta no se ha dado por el cojo de pinta llamada al incendiario y ya que al incendiario mira si es ahí mira si es ahí ah para de este hijo de puta no se ha dado por el cojo de pinta no se ha dado por el cojo de pinta me encanta la pinta y ya que al incendiario no se ha dado por el cojo de pinta y ya que al incendiario no se ha dado por el cojo de pinta no se ha dado por el cojo de pinta ay que son tan sus armas call un vigorizador eso del diablo bueno sólo se vive una vez Madre, ya verás las manos, ya verás. Queda la otra mano. Joder. Joder. Eso no era una muestra. ¿Qué pasa aquí para con el verso de diablo? Para hacerlo, para hacerlo, para hacerlo. Vale. Tío, ¿qué se han quedado ahí? ¿Huesos, tío? Vamos a copiar. Vamos a copiar. Vamos de aquí, voy a... esto, tío. Vamos a suponer que tenemos que ir para allá. No vengo, va. Vamos a tratar de que guardar el rey, ¿eh? ¿Cerdito? Vamos a entrar. Bien, tú le ha salido a tomar las compras. Vamos a entrar. Cuando se acaba el efecto de oposición, nos movimenta a los que tu víctima se suicide. Joder. Vamos a guardar. Pues vamos a seguir. Ah, mira que hay más. Hacer lo que las tres piezas de aquí, por recogerlas en el restaurante Blue Ribbon. Debes descortar las compras antes de continuar. ¿Qué son las recompensas? ¿Qué son aquí? Es que no... Madre mía, ahora estoy groggy, chaval. Madre mía. Se ve que te emborrachas bastante fácilmente aquí. Pues como no se ha estado las recompensas, no tengo ni idea. Peor ver día. Columín, hice su viaje para aplicar. No sé qué. Bien. Lo voy a hacer solo por los logros ya. El proleta se hace ante el enemigo interior exterior. Y prepara el proleta nos separamos de la supuesta niña. ¿Teléfono? Tenemos compañía. Ciertamente. Pero, ¿por qué me seguís? Si ya estábamos aquí. ¿Por qué nos estás siguiendo? Yo... ¿Un aperitivo? Hostia, que son los pavos esos de antes. ¿Qué mal rollo da esto, tío? ¿Vale, esta habitación? ¿Para qué se supone? Venga, vamos. Estos son los regalos, ¿no? El equipo de sopa especial que te concedes capacidad de estar en el universo. Puedes llevar cuatro prendas a la vez. Una de cada tipo. No, calzado traídos. Matar a un humano por seguido hace que explote. Los enemigos cercanos sufren. Joder. Supongo que se lo puedo llevar, ¿no? Nuevo pantalón. Carga de toro. Hacer a torcer a los blancos cuerpo a cuerpo. Nuevo sombrero extra. Cuando los encuentres o vosotros te darán águilas de plata. Creo que la que más me conviene... Es que estoy en traer el toro y esta. Pues voy a hacer la del toro, ¿sabes? Pues que mejor se pueden poner todas. Ah, pues sí. Ah, vale. Que estos son... Vale. Creo que esto es lo que me regalaban con el paquete ese. Será esto, pues sí. Vamos, creo. ¿Está muerto este? ¿Estos tíos qué quieren? No lo entiendo. Mejora de escudo. Abre un campo magnético para mejorar la defensa. Ah, vale. ¿Qué ha sido eso? Curioso. ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara. Pero un campo magnético repulsor en torno a tu cuerpo puede ser útil. Si es que no te mata. Tienes razón. Estos tíos son muy raros. ¿A qué hago? ¿Me voy? ¿Me voy? El padre Comstock me hizo llamar hoy. A mí. Voy a ser su biógrafo personal. El hombre me pagó por cien páginas exactas, por adelantado. Yo, que soy medio judío, en cuanto huelo algo de plata, le dije. Padre, su rebaño pagaría por mil. ¿Por qué conformarse con menos? Entonces, el profeta me miró y dijo. Bien bastarán. Pues ya sé, como acabarán. Pues hoy es el día que señala nuestra secesión de la Sodoma de abajo. Los gantos. ¿Qué haremos aquí? A ver. Míralo y puse espacio. No, tío. ¿Y si pudieras engancharme con este gancho aéreo? ¡Wow! ¡El gancho debe de estar magnetizado! Como mola, ¿no? Tío, me cago en la mesa, tío. ¡Tío, me puse! ¡Cuidado! ¡No! ¡Volvamos! 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 ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, me quitan dinero! ¿Qué ha pasado? ¡Volvamos! ¡Volvamos! Ya me metí a mí por eso que estoy... No vale que yo venía por aquí... Acaba de disparar ahí, que soy buena persona. Yo estaba mirando atrás al estilo de este. Te daré una lección. Me vas a dar harto a mí. No me odio las mañanillas esas. No me odio a nuestro cordero por el mal camino. ¿Eres lo que querías? ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Ya! Tengo que ir con más cuidado. ¡Te oigo! ¡Felicidades! Es que no se cuando es mi y cuando es suyo. Se que antes me ha matado eso, porque se le ha ido el tiempo. No se si es un marrón aquí. Aquí están todos los ojos. Mierda. 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 Te lo sueñaré mismo. No. Ah vale, ahora, pesca uno, va a dormir, esto es muy bueno, a ver, vamos a ir tranquilitos, por ahí no, lo voy a cagar hasta los huevos ya, vale borracho no, borracho no, la solución no es la violencia, por mucho que apoye su causa y a los suyos, la violencia no es algo inevitable, es el, el que están buscando, vete, andan detrás de ti, policía, necesitamos vuestra ayuda, están aquí, shhh, habla más bajo, ¿qué quieres cagar yo? ya está, no, muy bien, adelante, acá está... No, cigarrillos, no, paso. Muy listo. ¿Qué voy a hacer? Hostias. Chicos, esto se lo dejó. Tío. Ya estaba al punto, tío. así voy a quedar sin pasta ¿dónde estoy? me han metido ahí hay tantos no entiendo me saco ay sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!